Y los congresistas deben estudiar a fondo la nueva ley de regalías donde se habla de un 25% para las regiones productoras. Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca asegura que no es claro lo del 5% que se le asignó. La Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca investigó a fondo el nuevo proyecto de ley de las regalías debido a que no se incrementará en un 25% los recursos de regalías para esta región del país. Mire, nosotros estuvimos auscultando, investigando y encontramos lo siguiente. El 11.2% de las regalías estaban destinadas para municipios, departamentos y los municipios donde transporta el hidrocarburo. En el proyecto de ley aparece que lo aumentan a un 20%, pero tiene una adicional ahí donde dice a título de anticipo un 5%. Mucha gente está hablando de un 25% frente al 50% que se comprometió el señor presidente. Ya en el proyecto va entre un 20 y un 5. Hay que aclarar en ese proyecto porque es que habla del 20, pero el 5 lo toma a nombre de anticipo. Entonces no estaríamos hablando de un 25% de incremento de las regalías. Ahora bien, hay que tener cuidado en este sentido. Cuando uno habla de porcentajes, a veces el 50 o el 25 se ve grande. Hay que mirar ese 25 o ese 20 o ese 50 sobre qué valor es. El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Heriberto Villamizar, sostuvo que para el 2020 los recursos por regalías para la capital araucana es de 7 mil millones de pesos. Si entramos a la página de Planeación Nacional, ahí nos dice que las regalías para el municipio de Arauca del 2020 por SGR, o sea el nuevo sistema de regalías, es de 7 mil millones. Un 25% de eso equivale a que nosotros no vayamos a tener muchas regalías para el próximo año. Los representantes a la Cámara y los senadores de la República tendrán que analizar el nuevo proyecto de ley de regalías. Y mucho más para los años siguientes. Entonces aquí una opción es velar para que los honorables representantes le hagan un análisis a ese proyecto y lo conviertan en cifras porque los daticos que nos dan de acuerdo a la proyección de incrementar ese 20 o ese 5% no son halagüeños, son muy inferiores a lo que manejaba el municipio. Por lo tanto, aún con ese nuevo incremento, muchas inversiones del municipio y del departamento se van a ver afectadas. Por el momento el presidente de la República, Iván Duque, no ha cumplido con su promesa de campaña en aumentar en un 50% los recursos de regalías para las regiones productoras.